Algunas de las expresiones que escuché hasta acá agudizan esta impresión mía, especialmente la palabra de Mario Goronovsky, que abre todo un tema que yo no puedo dejar de pasar, y algunas otras como las que se han planteado alrededor de los cuidados que debemos tener con nuestras palabras. Creo que el principal cuidado que debemos tener es no dejar que este espacio tenga la característica del espacio del pensamiento crítico, que es lo que le dio origen y sustento a lo largo del tiempo. Que eso es lo principal que tenemos que hacer, y que el hecho de que sostenemos la candidatura de Daniel Scioli al Frente para la Victoria en esta etapa, no es una dificultad, o mejor dicho, entraña dificultades, pero no debe ser una dificultad insalvable para que digamos lo que pensamos. Creo que censurarnos, autocensurarnos, es el peor camino que podemos adoptar, y es el más peligroso de todos. Porque no solamente afecta a este periodo de la vida política complicada que tenemos, sino que es una apuesta estratégica. O sea, si queremos que Carta Abierta sobreviva a los posibles pasos complicados que tiene el país, la Argentina, y nuestra actividad de consecuencia. Lo que sucede en Brasil, se refirió un compañero, no claramente, o lo que sucede en Grecia, son unas muestras de las dificultades que en el mundo contemporáneo enfrenta cualquier proceso transformador. Inevitablemente, esos procesos traen debates, discusiones bienvenidas, planteos críticos, confrontaciones fuertes, inclusive dentro de nuestro propio campo. Si hay un problema que ha sufrido el movimiento popular argentino en los últimos años, a pesar del replanteo, de la reinstalación de la política que le debemos a Néstor y Cristina, es que nuestros espacios políticos no tuvieron el suficiente debate interno. Eso lo reconocen hoy muchos analistas de lo que ha pasado en las principales fuerzas del kinerismo. No ha sido suficiente el debate. Es necesario seguir promoviendo el debate interno. Y la única forma de promover el debate interno es la existencia clara de compañeros que se atrevan a plantear lo que otros no se atreven a plantear, y que sin miedo afrontemos esta situación. Yo en ese sentido difiero del curso que han tenido las exposiciones hasta ahora, que para mí todas son como recortes, recortes que yo considero intolerables por un espacio como espacial, como carta abierta. Creo que lo mejor es que digamos lo que pensamos, porque lo que pensamos es nuestra verdad. La verdad de cada uno, de cada uno de los que piensan. No se puede construir nada afuera de la verdad. La verdad es lo principal. Dicho esto, yo creo que carta abierta seguramente ha cometido errores y no me niego a analizar autocríticamente lo que hayamos cometido de errores. Inclusive que pongamos en discusión si nuestro pronunciamiento, porque si no era nuestro candidato, fue positivo o negativo, cuánto de positivo y cuánto de negativo tuvo, o si fue un error en sí mismo. Yo en principio considero que esta cuestión hay que hacerla en el marco de una situación real que era la que tenía carta abierta en aquel entonces. Nosotros estábamos frente a la posibilidad de una interna, una interna en las pasos en las que se iba a debatir quiénes eran los candidatos. Si nosotros, dentro de los candidatos, teníamos diferencias entre nosotros de quiénes debíamos ser. Pero si había algo que nos unificaba era que la mayoría de carta abierta no estaba con Scioli. Se debatía si era Tayana, si era Rossi, y se cortó ese debate. Y yo considero negativo que no haya habido paso, que no hayamos tenido la oportunidad de manifestarnos nosotros por un candidato que fuera uno u otro, íbamos a aceptar seguramente el resultado. Yo no estaba con Scioli, no apoyé a Scioli, y no me quedé conforme con que Scioli haya sido finalmente elegido. Y considero que eso es parte de una derrota ideológica y política interna que hemos tenido. No considero que sea un triunfo ni que Scioli sea nuestro mejor candidato. Yo sé que hay compañeros que acá piensan eso, que Scioli es el mejor candidato. Yo no creo que sea el mejor candidato. Es más, creo que nos colocan una dificultad compleja en el cual luchamos contra un enemigo fundamental que es la oposición de la derecha expresada en el macrismo, principal oponente hoy del Frente para la Victoria, pero a la vez tenemos en el mismo desarrollo, en el mismo curso de desarrollo de la lucha por derrotar al macrismo, es que alisar y observar detenidamente qué pasa internamente. No sé si ustedes habrán leído un artículo que Escaleta sacó en Cash del domingo pasado, sobre qué se diferencian en realidad los modelos económicos de acuerdo a los voceros económicos que rodean a los candidatos. Hay diferencias, indudablemente, pero también hay muchas similitudes. Es decir, entre lo que piensa Bain, lo que piensa Blecher, o lo que piensa Melconian, hay diferencias. Pero, por ejemplo, ¿para nosotros es fundamental una diferencia que implica solamente un gradualismo para llegar a los mismos objetivos? Yo creo que no, que si los objetivos son iguales, el tema del gradualismo nos da mayor tiempo y mayores posibilidades de acumulación. Pero de ninguna manera es una diferencia sustancial. Quiere decir que nosotros, internamente, necesitamos levantar voces fuertes para que el proyecto nacional y popular que el kinerismo sostuvo se siga manteniendo. Yo creo que lo más entusiasmante de los últimos días de la vida política argentina fue el discurso de Cristina. Pero el discurso de Cristina justamente se enfrentó de alguna manera contra las vacilaciones en llevar adelante una política decidida de transformación y de enfrentamiento con los poderes fácticos nacionales e internacionales. Eso fue el discurso de Cristina. Fue una forma concreta con la que el kinerismo adoptó para plantar firme sus banderas políticas en vistas al proceso electoral que tenemos por delante. Y nosotros nos tenemos que basar fundamentalmente en ese plano. Yo creo, y espero equivocarme, porque en realidad espero equivocarme, que nuestras oposiciones y nuestras desconfianzas sobre la existencia de un candidato como Scioli, ¿no es cierto?, están bien plantadas. Y por eso reivindico que el libro se edite tal cual ha sido, sí, tal cual ha planteado todas las posiciones. Porque eso es una reserva política, ideológica y teórica sobre el proceso político que se abre para adelante. Y en todo caso, lo debatiremos en torno a la realidad que se plasme en la vida política argentina a partir de octubre o a partir de diciembre, dirían, ¿no es? Porque hasta el 10 de diciembre va a estar Cristina en el gobierno, por suerte. Y esperemos que haya una continuidad en lo fundamental de ese proceso político. Para eso vamos a luchar. Y yo creo que Carta Abierta sí debe pronunciarse con claridad acerca de la fórmula del Frente para la Victoria. Es decir, nosotros no lo hemos hecho. Es decir, el último pronunciamiento público nuestro ha sido en relación a Randazzo, que ya no está, que ya no es nuestro candidato, y no hay una declaración pública conocida sobre qué va a ser Carta Abierta en este plano. Y creo que en ese sentido debe ser rotunda, debe ser clara, debe ser el sostenimiento de la fórmula del Frente para la Victoria de Sioni y Sabini, y todos los candidatos que contiene el Saboreta, y de alguna manera eso debe estar expresado de manera escrita en los medios y públicas. Y creo inclusive que no sé cuánto tardará el libro en salir, no sé si debemos esperar el libro. Yo creo que antes de eso debe estar en la calle nuestro pronunciamiento sobre la campaña. Por otro lado, concuerdo con Alejandro en hacer campaña y en que nosotros ocupemos todos los espacios posibles para dar los debates políticos que se vienen. Muchas gracias.